Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque se escapó tu ericito y no sabes qué hacer. Si te interesa, acompáñame al siguiente tema. Es muy importante estar preparado y saber qué es lo que tienes que hacer si se te escapa tu ericito, pero también si ya sucedió, primero conserva la calma y ve los siguientes puntos. El punto número uno es saber que tu ericito es escapista por naturaleza. Está diseñado para ser como el puerco araña de los Simpsons, algo así. Casi casi escalan por cualquier lugar y son muy muy hábiles. Es muy importante identificar por dónde se pudo haber escapado para prevenirlo. El segundo punto es identificar la zona por la cual se podría encontrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se escapó en la sala y después de la sala hay un pequeño escalón que yo sé que mi ericito no podría escapar. O por ejemplo, estaba en un patio y hay puertas, por lo tanto de las puertas hacia acá tiene que estar. Es identificar la zona por la cual podría encontrarse, identificar a partir de qué zona ya no pudo haber salido. Esto nos ayuda a reducir los espacios posibles donde pudiera encontrarse y así enfocar nuestros esfuerzos. El siguiente punto es identificar las zonas calientes, húmedas, oscuras y estrechas en las cuales se podría encontrar nuestro ericito. Es muy importante que sepas que esto que mencioné les encanta. Así que, por ejemplo, si se escapó en la sala podrías encontrarlo abajo de los sillones. O por ejemplo, si fue en la cocina podría estar abajo del refri. Los motores, las cosas oscuras y estrechas les encantan. Así que prioriza en esos lugares para poderlos encontrar. El siguiente punto es identificar que son nocturnos. ¿A qué me refiero? Seguramente si lo busques en el día no le dediques más de una o dos horas. No lo vas a encontrar si no lo encontraste en los primeros minutos. Como son nocturnos seguramente encontraron un excelente lugar. Van a estar dormidos y no van a salir de ahí hasta la madrugada. Lo que yo te recomiendo es dedicarle una o dos horas, buscarlo perfectamente donde ya te conté que pudiera haber estado. Y si no lo encuentras, mejor regresa en la noche y búscalo más o menos a las 3 de la mañana. Nada más ten cuidado si se te aparece una niña por ahí que esté vestida de blanco o la llorona. Ah, no te preocupes. Es un chiste malo que... No vas a ver y ver. Tienes que buscarlo en la madrugada porque va a ser a la hora donde seguramente va a estar corriendo por todos lados ejercitándose. Y va a ser un momento mucho más fácil de poderle encontrar. Otro consejo que te puedo dar es dejar alimento en algunas zonas. Imaginemos que se perdió en tu casa. En tu casa la puedes dividir entre la sala, la cocina, el patio y el cuarto. Tenemos 4 cuadrantes. Puedes dejar 5 croquetas en cada cuadrante y esperar. En la tarde-noche cuando regreses, identifica si en alguna zona faltó alguna croqueta. De esta forma puedes empezar a delimitar las zonas en las cuales debería de estar porque ahí se comió un poco de alimento. Y el último punto es avisar en el grupo de WhatsApp de tu familia, de los vecinos, de la colonia, la privada, de donde te encuentres, para si otra persona lo encuentra, lo pueda regresar a ti. No te imaginas la cantidad de personas que confunden a los cericitos con un tlacuache, un armadillo y un montón de cosas raras. Así que si otra persona que no lo conoce lo encuentra, que sepa a quién entregarlo en caso de que ellos lo vean. Y así puede ser mucho más sencillo porque tienes más ojos vigilando toda la zona. Espero que esos consejos te hayan servido para encontrar a tu bebé. Y si fue así, por favor déjalo en la parte de los comentarios. O también si se te ha perdido a ti y crees que me faltó algún consejo, también puedes dejarlo en la parte de abajo para que otras personas lo puedan servir. O si de plano no se te ha perdido y tienes esa suerte, seguramente estarás más preparado para cuando llegue ese momento. Porque va a llegar, te lo aseguro. Ahora vamos a la sección de las preguntas. No te preocupes. En algunas ocasiones algunos combos cambian debido a que algunos productos ya no se encuentran disponibles. Pero siempre tenemos una opción muy parecida. Te puedo asegurar que cuando nos mandes un mensaje vas a encontrar la mejor opción para ti y con muchísimo gusto te ayudamos. No importa que veas este video hoy, mañana o en un año. No te preocupes. Nosotros tenemos una estrategia ideal para cada ciudad garantizando que llegue de forma rápida, segura. Y además tenemos una coordinación entre Erisur México, paquetería y cliente para que todo se dé de la mejor manera. Déjalo en nuestras manos, solo contáctate con nosotros y con muchísimo gusto te ayudamos. Para bañarlo puede ser agua de llave, no te preocupes. Y para tomarlo, si de garrafón o de filtro. Se puede vivir sin comer insectos. Realmente es un alimento complementario que les encanta. Sí, les encanta. Es una botana para ellos. Si no tienes cómo conseguirlo, no te preocupes. Puedes entrar también a nuestra tienda en línea. Erisurmexico.com Y agregar a tu carrito los tenebrios. Podemos enviarlo a domicilio. Y además son tenebros criados de forma especial. Sin ningún químico de forma natural para que no le hagan ningún daño a Tori Bebé. La verdad es que son mascotas increíbles. Únicamente ocupas darle una oportunidad y ver todos nuestros videos. Si quieres, puedes mandarnos un mensaje y con muchísimo gusto te damos consejos especiales para ti. Para que vuelvas a querer a Toricito. Ahora vamos a la sección de los saludos. Tienen que saber que nos encanta que vean nuestros videos, que dejen comentarios, que lo compartan y además. Si les gustaría que tuviéramos un tema en especial, pueden también sugerirlo y con muchísimo gusto los preparamos. Si aún no nos siguen en nuestro canal, por favor vayan en la parte de abajo, en el manito arriba y suscríbanse para recibir notificaciones. Y queremos mandarles saludos muy especiales a nuestros amigos Matu Clara. Un saludo Matu. También para Regina Lucan. Y para el grandioso Sonic que nos visita desde Hollywood. Un saludo Sonic. Nos encanta que veas nuestros videos. Además, les mandamos un saludo muy especial. Mi nombre es Alex Serrano. Él es un ericito canela macho. Y nos vemos en el siguiente. Erizotip. 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 Erizotip.